¿Qué onda, bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Animal Adventures en el canal. Esta vez les traigo el showcase de esta nueva unidad mítica que salió en el banner. Esta unidad de Fate que se llama Caster. Bueno, aquí en el juego le pusieron... Madai. Es una unidad mágica que consigue un encantamiento de rosa. Ya le tenemos algunas estadísticas ahí más o menos. Y los takedowns para evolucionarlo. Pero como es costumbre, antes de hacer la evo, hagamos un infinito a probarla. A ver qué podemos hacer con ella. Esta tropa a mí me gustó porque es una tropa totalmente aérea. Para los nuevos jugadores, banda, esta está muy chida en caso de que la saques del banner. Incluso sin evolución, te puede servir bastante. Principalmente porque el problema con los nuevos es que nunca traen una tropa aérea. Bueno, intentan buscar por ella. No está nada mal. Ya que farmeamos un poco de dinero, nos damos cuenta de que, bueno, la unidad defiende muy bien. Con 4222 de daño. Rango de 26.5. Muy buen rango. Y atacando cada 6.3 segundos. Bueno, esto es porque nos salió una S más. Creo que una S más en Spa. Ahí la tenemos con una OE circular. Este sería el efecto que tiene la caster. Como que crea un portalito. Bueno, como un sello mágico. Lanza este sello y pensé que se había estudiado la tropa, pero es el boss. Se combinaron los colores. Muy chido. Me gusta el efecto. Que se vea como una esfera como morada. Bueno, que lanza esta unidad al atacar. Ahí la tienen de nuevo. Y pues simplemente impacta en las tropas. La primera mejora la deja con un daño de 8.445. Rango de 27. Igual atacando cada 6.3 segundos. La siguiente mejora de 25.000. La tropa está muy en económica al inicio. Ya tiene un daño de 15.838. O sea, casi 16.000. Obvio el daño, el spa y el rango va a cambiar dependiendo de tus estadísticas. Mismo rango de 28. El mismo spa. Pero en la siguiente ya tenemos un nuevo ataque que se llama Rain of Light. Imagino que cambia la animación. Solamente 3.000 de dinero para mejorarla. No creció su AOE, pero sí incrementó un poco su rango. Ahí ya está mandando varios ataques. Y lo que tengo entendido, banda, es que desde la mejora número 3. La unidad se hace multi-hit. O sea, va a ser 3 ataques en uno. El efecto está chido. Me gusta como crea ese como sello mágico. Pero ya aparece atrás de la tropa. Y lanza como esos rayos morados. Y impactando las unidades, bueno, haciendo el ataque. Con un daño de 21.000. Rango de 31.8. Un poco más lenta. Atacando cada 7.7 segundos. Igual la unidad defiende perfectamente. Bueno, sobre todo porque es la única unidad aérea que salió en esta actualización de Fate. Al menos aérea desde que la colocas en el mapa. La siguiente mejora de 4.000. Ya le deja con un daño de 31.000. Rango de 35. Y el rango está muy bien. Mismo espada de 7.7. Y la siguiente mejora de 4.500. La dejamos con un daño de 42.000. Rango de 36. Y atacando cada 7.3 segundos. Reduciéndose un poquito el spa. Y la última mejora que nos costó nada más 5.500. La dejamos con un daño de 52.782. Rango de 37.1. Y atacando cada 7.3. Pues no está lenta. Igual un spa de 7. No se me hace mal la unidad. 52.000 de daño. A lo mejor no tiene tanto daño. Pero para hacer aérea. Yo creo que está muy bien para ir empezando. En la historia. Para ir haciendo el castillo infinito. Igual para defender en portales. Eso sí lo que me impresionó. Es que tiene un rango muy parecido al de Saber. 37.1 sin evolucionarla. Claro si tú le pones una estadística mejor. Pues podrías aumentarle esto. Vamos a darle sus primeros buffs. Empezando por el de la Idol. Que tenemos por acá. Sería el más fácil de conseguir. Ahí tenemos el incremento en el 15% de su daño. Dándole un total de 60.700. Sin la evolución. Ya 60.000 de daño. Más de 60.000. Claro si tú le cambias las estadísticas a S. A triple S. Bueno eso va variando. Pero con una promedio de 60.000. 60.700. Bueno está excelente. Vamos a darle el buff con el Gryffink. Esto le va a aumentar en un 100% el daño actual. Y ahora tenemos ya con ese incremento en el damage. Un total de 113.000. Mismo rango mismo SPA. Ya que está haciendo más de 100.000 de daño. Bueno una unidad aérea. Con más de 100.000 de daño. Sin evolución Wanda. La verdad. Es que se podría decir que es de las mejores aéreas. Dentro del juego. Y todavía nos falta el buff de Wanda. Porque claro. Esta unidad es mágica. Ya con un incremento del 100% en su daño mágico. Dejamos a la Caster. A la Madae. Esta nueva unidad mítica aérea del anime de Fate. Con un daño total de 166.000. Rango de 37.1. Atacando cada 7.3 segundos. Pues la unidad está muy bonita. Y eso sin evolución. Ahí tenemos toda la tropa. Como vendría con su outfit completo. Y bueno sus animaciones están bastante good. Vámonos a Lobby Wanda para evolucionarla. Y ver que tanto puede mejorar esa tropa. Ya en su última forma. Ya que andamos acá en la zona de evolución. Simplemente vamos a seleccionar la unidad. Lo mismo que nos piden todas las tropas de Fate Wanda. 250 copas. En este caso 12 frutas amarillas. 3 frutas rojas. 5 frutas rosas. 4 frutas verdes. Y una fruta mítica. De estas arcoiris. Su evolución nos va a aumentar un daño de 35%. Y nos va a dar una nueva habilidad. O un nuevo ataque que se llama Rule Breaker. Así que vamos a evolucionarla. Y ahí tenemos banda Alamadae Witch of Betrayal. Esa nueva unidad aérea. Ya en su última forma. Como ven les va dando un aura. En este caso tiene un aura como con morado con blanco. Que se ve muy bonita. Los cubos perfectos que siempre nos dan. Y hay que ver las estadísticas. A ver como nos quedó esta tropa. Tenemos una S al parecer. S más en Spa. Se quedó igual. Una A más en daño. Se quedó exactamente igual. Y una A en rango. Bro. O sea realmente la unidad no cambió. Las estadísticas no mejoraron. En el momento de evolucionar la que chafa. Pero bueno ahí tenemos la tropa. Yo esperaba que diera una S. Porque ya tenían la A más. En este caso no hubo suerte. Vámonos al infinito banda a probarla. A ver que puede hacer esa tropa por nosotros. Ahí la tenemos equipada. Y pues se va bien. Combina con el Blessing de Homura. Realmente es muy parecido. El aura que traigo con el aura de la Homura Shiny. Igual se ve muy God. Ya la tropa. En su última forma banda. Bueno ya que formamos un poco de dinero. Puse la Caster por acá. Porque bueno esa aérea. No la puedes colocar en ningún otro lado. Que no sean esas estructuras arriba. Así que está defendiendo muy bien. Con daño de 5800. Rango de 26.8. Atacando cada 6.3 segundos. Las estadísticas las veo muy parecidas. A cuando todavía no la evolucionamos. Supongo que va a ir mejorando. Obviamente conforme vayamos comprando estas upgrades. La primera le va a dar un daño de 11.000. Rango de 27.9. Igual atacando cada 6.3. La siguiente le va a dar un daño de 21.000. Rango de 29. Con el mismo Spa. Y en la siguiente tenemos ese ataque de Rain of Lies. Donde empieza a ser multi-hit. Aquí tenemos un daño de 29.000. Rango de 32.2. Pero en este caso ya está atacando cada 7.7. Ya saben esa mejora la hace más lenta. La siguiente mejora de 4.000. La deja con daño de 43.000. Rango de 35.4. Y con el mismo Spa. Pero la siguiente mejora de 4.500. Ya baja un poquito su Spa. De 7.7 a 7.2. A lo mejor la diferencia no es tanto. Pero ya que vaya bajando. Es algo bueno. Aquí tenemos un daño de 58.000. 36.5 de rango. Y bueno esa reducción en el Spa. 7.2. Yo creo que ya está decente. La siguiente mejora de 5.500. La deja con un daño de 72.506. Rango de 37.6. Con el mismo Spa exactamente. Pero en la siguiente de 6.000. Ya tenemos ese nuevo ataque. Se llama Rule Breaker. Vamos a mejorarla para ver en qué cambia. Ok. Aquí cambió su AO. Creo que. Y su ataque también obviamente. Tenemos un daño de 101.000. Rango de 42.9. Bro. ¿Qué onda con su rango? Atacando cada 7.2. O sea. El Spa no cambió en lo absoluto. Su animación sí cambió un poco. Incluso yo creo que la voy a alejar un poco de los enemigos. Por acá. Algo así más o menos. Para que se vea ese rango tan brutal. 42.9 men. Y al parecer todavía puede ir mejorando. Más de 100.000 de daño. En su séptima mejora está excelente. Seguimos haciendo solamente triple hits. Su AOE no creció. Veo el AOE circular igual de grande. Pero eso sí. Su animación ya es diferente. Ya no es tanto como que crea un símbolo de hechizos o algo así. Sino que se lanza directamente hacia las unidades. Aquí podemos ver cuando van acercándose las tropas enemigas. Como se lanza hacia acá. Realmente el símbolo de la invocación. O bueno ese símbolo mágico. Aparece en el suelo o en su AOE. Y ahí es donde la caster hace su aparición. Lanza esos rayos. De hecho se levanta un poco como rocas del suelo. Y es lo que más que nada le hace daño a los enemigos. Se destruye todo en ese AOE ¿no? El efecto está muy chido. Me gustó como lo implementaron. Sobre todo el símbolo mágico bro. Se ve muy bonito los relámpagos alrededor de él. La siguiente mejora de 7.500. La deja con daño de 116.000. Rango de 46.1. Aquí ya se hizo más rápido atacando cada 6.8 segundos. En la siguiente mejora de 9.000. Ya maxiada la dejamos con daño de 130.000. Rango de 48.3. Atacando cada 6.3 segundos. La tropa tiene muy buen rango. O sea es un rango mejor que el de Saber. Es muy rápida cada 6.3. Bueno claro tenemos un SPA de ese más. Bueno 130.000 de daño no es tanto. Es como un daño promedio más o menos. No diría que es meta. Simplemente una sola unidad. Pero aquí el detalle de banda. Esta tropa se volvió meta dentro de las unidades aéreas. Porque puedes colocar 5 casters en el mapa sin ninguna falla. Ahí lo tienes. Entonces esos 130.000 por 5. Bueno le va a dar un daño. De 650.000 entre las 5 casters. Claro si esto sin ningún buff. Si nosotros le damos el primer buff de la idol. Que sería el más sencillito. Que simplemente le va a aumentar un 15%. Ya tenemos a la caster haciendo un total de 150.000. A mínimo pues ya bueno 150.000 está bien. Yo creo que este daño en portales. En raids. En historia. Lo pueden alcanzar fácilmente. Solo necesitan un poco a la idol. Incluso con una sakura que te aumenta un 10%. Bueno el daño sería parecido. Vamos a darle ese buff con el grifo. Para ver que tanto daño puede llegar a ser. Con un 100% extra. Ahí tenemos el incremento en su daño del 100%. Danos un total de 280.000. Está muy bien. Casi 300.000 de daño. Yo nada más tengo una A más. En el damage. En la primera estadística de daño. Si tú le sacas S o triple S. Bueno yo creo que si superas los 300.000. Sin problema. Por último bandita. Yo creo que le voy a dar un buff completo. Con la Wanda. Que ya sería ese buff mágico extra. Claro porque la unidad. Tiene ese encantamiento mágico. Ya con el incremento del buff. En un 100%. En el daño mágico banda. Tenemos esta unidad. Haciendo un total de 411.000. Rango de 48.3. Atacando cada 6.3 segundos. Viéndola así como simplemente. Dirías bueno la unidad está bastante miada. No tiene mucho daño y lo que sea. Pero lo bueno de esta. Es que ataca muy rápido. Y pues puedes colocar 5. Además de que está baratísima. Estamos hablando de que su última mejora. Es de 7.200. Realmente no te estás gastando mucho dinero. En maxearla. Digo por ejemplo tropas como Metal Knife. Como Harribill. Incluso como Fugitora. Tienen unas mejoras bastante caras. Que superan los 10.000. Los 15.000. Incluso algunas los 20.000. Entonces sería un poquito más complicado. Irlas maxeando en un portal. Dos caster. Las puedes maxear fácilmente. Al inicio de la partida. Y ya las otras tres. Te las guardas. Para cuando hayas farmeado un poquito más de dinero. Y ya defendiendo con la 5. No hay unidad que se te pase. Sobre todo por ese spa. Bueno vean el rango tan brutal. Y el daño está yo creo que decente. Dentro de una unidad aérea. Y pues buena banda. Esa fue la Madae. La Witch of Betrayal. Esta nueva unidad aérea. Mítica. Que salió en la actualización. En esta actualización de Fate. Que la pueden conseguir totalmente en el banner. Sin ningún problema. Dejen en los comentarios que les pareció la unidad. Yo siento que es una tropa muy buena realmente. Aunque el daño no destaque tanto. 411.000. Con una estadística en A. Bueno si tú lo multiplicas. 411.000 por 5. Harías más de 2 millones. Alrededor de 2 millones y medio. Además de que el spa está muy bien. Un spa de 6 segundos. De 6.3. 6.9. Dependiendo la estadística que tú tengas. Bueno eso ya lo verían ustedes. Sacándole mejores stats. Obviamente yo te recomiendo que le metas más daño. Porque igual 411.000. Bueno no impresiona mucho. Solamente una o dos unidades. Pero ya teniendo las 5 maxeadas. Así que podrías defender muy bien. Yo creo que una trade mítica que le aumente el daño. Como por ejemplo un Reaper. Un Divine. Un Celestial. Sería perfecto para esta tropa. No creo que necesite Godspeed para hacerla más rápida. Ni muchísimo menos Sniper para aumentarle el rango. Vayan por una trade que le aumente el daño. Incluso superior 3. Yo creo que sería muy bueno para esta unidad. Algo que me he dado cuenta en otros showcases. Y en otros videos de otras personas. Es que si le meten un Unique. O sea si tú le sacas Unique a esta tropa. Realmente no sería bueno. Porque no vas a hacer tanto daño. Y el problema con Unique. Es que nada más puedes colocar una unidad. Así que te quitarías bastante DPS. Porque no podrías colocar las 5 casters. Solo tendrías una defendiendo en el mapa. Muchísimas gracias por ver el videíto. No se olviden de darle like. Suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tengo buena agüita. Adiós. Adiós.